Gustavo Petru se refirió al escándalo de la UNGRED y su polémico exdirector Olmedo López, se embriagó con el poder. El presidente aseguró que, aunque López surgió de la Colombia humana y el movimiento progresista, su llegada a una entidad de poder lo convirtió en un ladrón. La aparición del presidente Gustavo Petru durante el fin de semana en la Asamblea Ordinaria convocada por Colombia Humana, el movimiento político que impulsó al entonces candidato hasta la Casa de Nariño, sigue dando de qué hablar. Luego de que se refiriera al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRED, Olmedo López, y su presunta participación en el desvío de dineros y pago de sobornos a congresistas. Después de que acusara a sus detractores, que popularizaron durante el último año la arenga, fuera Petru, de ser ricos y asesinos, el primer mandatario hizo referencia a la fragilidad del movimiento progresista que lidera aquí en el país. Según comentó, la llegada de ese tipo de movimientos al poder podría desvanecer sus principios y corromper a varios de sus integrantes para acceder a beneficios irregulares a través de los recursos del Estado. De hecho, puso como ejemplo a Olmedo López, admitiendo que el exfuncionario de la UNGRE hizo parte de la Colombia Humana, pero que se dejó cegar por el dinero. El señor Olmedo salió de la formación de la Colombia Humana, porque hizo lo que hizo. Eso tenemos que mirarlo entre nosotros. Como entre nosotros puede surgir una persona que estaría aquí aplaudiendo a Petru si no hubiera pasado lo que pasó, señaló. Petru también usó varios calificativos desobligantes contra el exfuncionario, a quien tildó de, ladrón, por el desfalco al Estado en la compra de 40 carrotanques para distribuir agua en el departamento de La Guajira, que terminaron con un sobrecosto de al menos 20 mil millones de pesos. Apenas llegó al poder se embriagó de tal manera que terminó degradado como persona humana, convirtiéndose en un simple y puro ladrón, pasando a la historia en esa categoría, señaló el mandatario. Usando a Olmedo López como ejemplo, el mandatario envió una advertencia de lo que podría pasar con su movimiento si no se fortalecen los principios como movimiento político para continuar con el cambio que, desde su llegada a la presidencia, ha prometido a los colombianos. Lo que tenemos es que los movimientos políticos se degradan, se pueden podrir, pueden ser lo contrario de los valores con los que se fundaron, y ese es el peligro que aquí hay que ver y que estoy sintiendo, por eso he preferido ser un hombre libre, porque yo decidí no robarme un peso, señaló.